El lanzamiento rubio El lanzamiento rubio Corre Vanegas Dos pasos para el Contra Margoza 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 señalando su hombro Indicando la próxima jugada Se abre los caminos Más vivo que nunca el básquet de la provincia García Rápida la salida Bueno en las alturas A buscar de costa a costa Corre Vanegas Tiene el lanzamiento Duda ahora va a penetrar Allí Moró Buena el pase Tomá El doble La pérdida El robo Va a atacar El canasto Tomá la dedicia Allí va Buen movimiento Elástico Elasticidad Ahí va Tomi El paso Uno Dos El doble De lejan Gonzalo Prepara el lanzamiento De larga distancia Intenta regatas Uno Va a lanzar De mitad de cancha Corre Vanegas Tiene el lanzamiento Duda ahora va a penetrar Allí Moró Buena el pase Tomá El La pérdida El robo Va a atacar El canasto Dos Regatas con barrios Ahora Tomá la dedicia Allí va Buen movimiento Elástico Colman Buen robo Va Ahí va Tomi El paso Uno Dos El doble El salo Siete Seis para lanzar Tomás Teján Para Teján Que no se animó Tiene la larga distancia García Lanza sobre la marca Algunos réditos Le saca Vargas Va lanzando Ruesta Busca El triple Con Cristal Inmediatamente Nadón dice Margoza Lo encuentra En soledad Canegas El movimiento De Charles Al perímetro Tiene el lanzamiento Prepara Se va a lanzar Once Va a buscar El lanzamiento Se cuadra A ver si le queda Tiempo Por un ataque más García A tiempo Sí señor Entrega para Rubio Nuevamente para Sequeira Interno para Spala Uno contra uno No Se apoya En alta Mirado Seis ahora Regatas El lanzamiento De Rubio Apresurado Para mi gusto Moro Clava los frenos Defensa Ahora Regatas Corre El remero El remero Con Margoza Verchu Cae Ruesta Como tal Desemargo Buen retroceso De Alvear Tancia Lindo Lanzo Vaya Lautaro La pelota Para Martín Sequeira Entrega Para Spala Se anima Eduardo Defrenta El sillo Con Spala A ver que hace Eduardo El uno contra uno Lo cierran bien Buena defensa De Regatas Sin embargo Aquí De Pres Federal La pelota Gómez Va con Vanegas Lo ataca Peoraro Juega físico De Delgado Va con Rubio El stay back Sequeira Se anima De larga distancia La bomba Vanegas Se postea Le va a jugar El uno contra uno Para acá Para allá Se apoya En el cristal Delgado Va con Vanegas Margoza Barrios Con el galón Margoza 45 Se anima La restancia El bomba Margoza Vanegas Lo llama García García Ahí está Margoza Encuentra Los caminos Margoza Va a ganar regatas No más Va a ganar regatas Va a ser semifinalista Va a ser semifinalista Y regatas Se sube la ilusión Con un gran plantel Con un gran partido Con un buen espectáculo De básquet De esta noche Porque Apareció Margoza En este cuarto Apareció Ruesta Ruesta No olvidemos A Teján También Aportándose A lo hecho Por Moró Y por Vanegas En un gran plantel En un gran plantel Gracias.